Eduardo José Alemán Narváez, alias El Duende, es señalado de ser un delincuente de peligrosidad. Dedicado a los robos con fuerza, fue detenido en el municipio de Mazatepe. Así, lo dio a conocer en conferencia de prensa la Policía Nacional. Dos delincuentes presos por el delito de robo con fuerza. Eduardo José Alemán Narváez. Lee Marvin Alvarado Ruiz. Delincuentes presos por el delito de robo con intimidación, asalto, preso. William Humberto Gómez Ramírez. La mujer y su bienestar es primordial. Tras las rejas está Ariel Bello, por tentativa de homicidio. Aquí tenemos la cartilla contra los femicidios. Al que toque a una mujer, la lesione o a un niño, preso, preso. Sergio José Pérez Martínez, abuso sexual. Qué barbaridad. Ariel Antonio Bello Mena, tentativa de femicidio. Bueno, estamos, vamos duro. En el periodo del 15 al 21 de noviembre, la institución del orden público en Masaya ha capturado a ocho sujetos señalados de delitos de peligrosidad. Wilton Saúl Ramírez Mendoza, Roberto Orlando Brenes Pérez, evidencia ocupada de los delincuentes, una libra de marihuana, un teléfono celular. En Crónica TN8, Telma Benaví.